Fotografías y diplomas de su trayectoria como instructor de música son parte de los recuerdos que quedan de Maynor Alarcón, un joven de 27 años de edad, quien fue asesinado en México cuando buscaba el llamado sueño americano. Yo quiero traer a mi hijo para poder enterrar, darle cuestiones a su futuro. Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden porque somos personas de escasos recursos, de jaulas niñas de 8 años en orfandad, un niño de 2 años y entonces ella me pregunta que por qué su papito no lo han traído. Para poder repatriar el cuerpo del joven que perdió la vida en un asalto en Baja California el pasado 27 de octubre, sus familiares necesitan reunir 6 mil dólares en un periodo de 20 a 30 días. Nosotros como institución que él en cierta ocasión fue instructor de la banda musical son casos que nos sentimos mucho y pues lo recordamos como una persona responsable que se dedicaba bastante, le gustaba mucho lo que era ensayar las bandas musicales. Hay unos trofeos que se ganó con la banda musical en unos festivales de bandas que se hicieron en Chachoapa, se hicieron acá en el refugio e incluso salieron también en Santa Ana parece. Ayudaba a recolectar víveres, hacerles canastas navideñas a las personas que más lo necesitaban de escasos recursos, pero lamentablemente ya no está con nosotros, ahora lo que nosotros queremos, nuestros sueños, es poder traer su cuerpo. Las personas que deseen colaborar con la familia de Maynor Alarcón, originario del refugio a Huachapán, se pueden contactar al número telefónico 7543 1091 o al 7476 6694 o también depositar a la cuenta de banco que aparecerá en pantalla. La familia agradecerá cualquier cantidad de dinero para hacer posible la repatriación.